Música Primero le he regalado la ilusión dormida en el cumpero Su secreto era su vida, sus horas eran su vocación Desde que empezó a sentirla más cerca dejó de practicar Era la encargada de reverso desplegar Nunca habla con acento su sugerida Es un horizonte amplio donde todo puede ubicar su iniciación Mucho más tarde su poco al juez en el beso se unirse bien Frente a los demás lo que tendría que hacer Pero que nadie suba a su compañero Música Música Nunca habla con acento su sugerida Es un horizonte amplio donde todo puede ubicar su iniciación Mucho más tarde su poco al juez en el beso se unirse bien Frente a los demás lo que tendría que hacer Pero que nadie suba a su compañero Música Música